Un jugador errante. En los últimos nueve años el fútbol le ha llevado por cinco países diferentes. Es Lauri Cunningham. En 1979 fichó por el Real Madrid. En 1988 regresa a España para jugar en el Rayo Vallecano. Cunningham fichó por primera vez con el Rayo en 1986, año en el que contrajo matrimonio con una española. Un hecho que ha influido en parte en su decisión de volver al fútbol nacional, aunque, según su entrenador, el Rayo Vallecano seguía en contacto con el jugador. Nos hemos inclinado por él porque además sabemos que es un gran profesional, que es una grandísima persona y que, bueno, pues como tiene unos dotes técnicamente muy buenas, pues resulta que es un jugador totalmente aprovechable para nosotros. Han pasado nueve años desde el 26 de junio de 1979, día de la presentación oficial del Real Madrid para aquella temporada y el de su nuevo fichaje. Un jugador del que se dijo su llegada que exhibía unas ideas futbolísticas poco comunes para el fútbol de la época. En mayo de 1984, sin embargo, el Real Madrid le dio la baja tras una amarga historia de lesiones, sanciones y recuperaciones forzadas. Tras su paso por el Olympique de Marsella, Leicester, Rayo, Charloa de Bélgica y Wimbledon, Cunningham busca este año una posición junto a Hugo Maradona que le permita crear fútbol. Su entrenador desea que tenga también algo más de suerte que en su primera temporada en el Rayo Vallecano. Siempre quería jugar más mediocampista, tenía un poquito más de libertad para moverme, para coger balones, para jugar con mis compañeros. En mi carrera futbolística puedes decir que jugaba un extremo izquierdo, ¿no? Entonces para mí no vale mucho porque a veces ni toca balones ni hace buenas cosas. Yo pienso que un futbolístico como soy yo, yo pienso que tenga un buen visión del juego, yo pienso que puede hacer mucho mejor por el equipo jugando en el centro campo. Él está entrenando como el mejor ahora mismo, tiene una ilusión enorme por estar con nosotros, por jugar al fútbol, por estar en Madrid y bueno, parece ser que también le ha cogido cariño a nuestra entidad y por lo tanto yo espero que le salgan las cosas bastante mejor, que no tenga tan mala suerte como tuvo la vez anterior. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!